BravaCard es una red social para compartir coche, para que los conductores que normalmente iban a hacer los viajes solos en su coche, anuncien el viaje y para que los pasajeros que están interesados en ir a ese mismo destino se pongan en contacto con ellos. Es una plataforma de punto de encuentro para favorizar la movilidad más sostenible y más económico también para los que participen a esa iniciativa. Hoy en día yo creo que tenemos un potencial enorme de optimización de recursos, de cambio de mentalidad, estamos delante de una gran oportunidad. Creo que sí, soy muy positivo y con el espíritu de un emprendedor creo que sí que el emprendimiento en ese sector es posible. Yo pienso que por lo menos por mi experiencia personal lo de emprender ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida a nivel profesional y de verdad que animo a la gente que lo quiera hacer porque se aprende muchísimo de sí mismo y la experiencia es inigualable, vamos, y siempre no se pierde nada a emprender.